Bueno, ya Guayo ya me dejó grabar, si quieren ver la otra parte de lo que sucedió justo antes de esto, en una mejor calidad, en su canal está. Vamos de camino a ver a Karen. Me veo muy raro. Es que es la cámara, yo me veo blanca como fantasma. Pensaste que poniéndote eso ahí ya me pudo. Es que... Dijeron mejor. Y ya Guayo ya... ¿Ves cómo está morado? ¿Por qué? Porque me estaba tratando de hacer chapitas, me hice muy fuerte. ¿Para Margarida? No, porque estaba borrada en clase, es una draguesta. A Guayo se lo madrearon en la calle. Bueno, vamos de camino a Querétaro a ver a Karen, y ahorita que llegamos directo a los que ya les grabamos más. Hemos llegado a Querétaro. Hemos arribado a Querétaro, hemos arribado a Querétaro, y nos vemos a Karen. Yo creo que ya nos dejó. Bueno, yo también voy a grabar. Y todos nos grabamos a todos. A ver, pensemos, ¿qué era? Los actualizo porque ellos tienen sus videos donde ellos graban en sus celulares y no quieren que grabe al mismo tiempo. Vamos a ir por... Leche. Hay leche. Por pan, porque vamos a hacer French Toast. Tan bonito. ¿Qué más necesitamos? Ay, creo que mi cara sale como muy cerca. Esta, si nos la cancha con esta voy a comprar. No, yo creo que hay que comprar más. Sí. Ay, ¿te quemaste? No, pero tengo. Es un bebé. No te queda más. Deberías hacer videos de cocina en tu cocina. No. Ahorita es súper bonita. Ah, o sea, sí, pero no me... Yo soy maldición. Ya acabamos de grabar los videos, los challenges. Estoy donde se está durmiendo guayito, Edo. Y vamos a ir a comer a Miris y Bici. Maris y Bici. A María y su Bici. Y después vamos a ir a comer tacos. Y no sé qué más. Tanto hablar. Te acabo de decir, guayo. Me duele la voz. Y... Y ahorita vamos a ir a comer. A María y su Bici. A Miris y Bici. Hablamos tanto y gritamos tanto que en serio sí nos duele la garganta. Y aquí está Natalia. Esto va a estar muy chistoso porque va a ser como... Estás al terras del mismo video. Y te vas a llorar. Y te vas a llorar. Te vas a fingir que yo también estoy... Karen nos trajo los tacos y huele delicioso. Tenemos como muchísimo hambre porque solo desayunamos pan francés y nada más. Sí, de hecho no hago pan. Solo, solo comimos pan francés. Fueron como dos rebanadas. No manches, fueron manches. Es una rebanada de pan. Hola. Pues fuimos, intentamos ir al cine y no nos salió el chiste. No habían boletos. Y ahora vamos a ir a otro cine. Vinimos por un café de Starbucks y ahora nos lo tomamos. Y ahora es nuestro intento número dos y al cine. Pero ahora ya compramos dos boletos. No hayan visto este lugar en el otro vlog con sus amigos. Bueno, somos unos marranos. Y vinimos a desayunar a alguien. Y ayer ya no les grabé nada porque me quedé sin pila. Igual yo no me quiso gustar. Igual yo no me quiso gustar sin pila. Fuimos a ver The Hunger Games y nos gustó y rasguñó a fer y descubrí que soy la peor estoy haciendo flores porque dormí. Necesitamos náquitos Y me compré un delineador Me iba a comprar la Vice Pero no tenía ninguna Naked Entonces Karen me dijo ¿Tienes que comprar una Naked? Y pues me compré una Naked Tengo que esgelar a la boca Algún día nos vamos a ir de Querétaro Nos lo prometemos Ahí si ya te ves Es que eras como una soja negra ¡Era calada! Yo he visto eso ya son Esta es toda manchada Tengo dormido en la boca Venimos por un helado Guaya y yo ya nos lo acabamos Karen sigue comiendo vomitada de mi comida Y ahora es un chau chau Si Y ahora si ya nos vamos a ir No me quiero ir Y Guaya no habla, a ver ¿Tienes helado en la boca? ¿Chicle? ¿Vas a vomitar? Va a vomitar Se van con cuidado Ya se Se van con cuidado Regresaremos ¡Adiós! Bye bye Vente a comer ¡Adiós! 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 ¡Adiós!